Buenas tardes a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Mnimo y hoy estamos en un nuevo vídeo Perdona Uy Vale, estamos en un nuevo vídeo de farming y en el día de hoy vamos a montar más atracciones La verdad es que no sé cómo montarlas porque tengo mucho espacio pero tampoco sé bien bien cómo hacerlo Entonces, vamos a acercar más atracciones, ahí tengo los autos de choque Y bueno, voy a traer más hacia aquí, no sé por qué esto se está moviendo, no lo he tocado Perfecto, pues ahora venimos Vale, aquí tengo esta atracción, esta atracción está chula, este árbol lo tendría que quitar, molesta como demasiado Y esta es una de esas atracciones que digo, vale, ¿y dónde la pongo? Porque tampoco quiero encerrar todo esto, pero bueno Esta incluso he pensado que la podría colocar aquí, pero molestaría demasiado Es que molestaría demasiado, ya molesta esta de la Antártida que esté así Pero bueno, vamos a ver dónde colocamos esta Mira, yo creo que para ir guiándome voy a empezar a colocar atracciones aquí Esta es curiosa porque esta De hecho esta la voy a colocar aquí, así Creo que así está bien Perfecto Buah, súper, o sea, perfecto, ¿eh? Esta simplemente no hace nada De hecho creo que ahora se escuchará música Creo que esta es la que tiene música Y esta simplemente se despliega y ya está, no hay mucho más Perfecto Esta, pues esta ya estaría montada ¡Hala! ¿Habéis visto qué bien? Ahora la quito Mira, creo que ahora se está escuchando la música, ¿veis? Y esta no tiene No tiene nada para quitar O sea, la música y eso Ni siquiera se mueve ¡Uy Dios, que me quedo encerrado! Vale, pues vamos a traer más atracciones Vale, esta sí que la podríamos colocar En esta zona De hecho esta la podríamos colocar Incluso aquí en medio Sí que es verdad que cuando hay muchas atracciones Así de este tipo Muy grande Y hay mucho espacio Como que luego Se vería O sea, bueno Ya me entiendo Ah, vale La taquilla está aquí, ¿no? Perfecto Nunca he puesto la taquilla de este Pero bueno, vamos a empezar a montarla Me voy a quitar esto ¿Vale? Y ahora sí Vale, colocamos esta zona Cubre bastante No mucho Pero está bien Vale Se empieza Se empieza a montar Perfecto Bueno, esta Muchos de vosotros ya la habéis visto Esto Y esta De hecho, creo que la última son luces Ah, la última es esto de aquí Vale Y tendré que poner la taquilla Bueno, no pasa nada Ya la pondremos Pero bueno Otra que está puesto No pasa nada Vale Siguiente Vamos a añadir Esta de aquí también Esta la vamos a añadir Aquí Seguramente Acabe moviendo esa Pero bueno Esta Aquí Yo creo que aquí es bastante Bueno, no O sea Espérate Vamos a acercarla Porque todavía la podemos acercar más Esta es como esta ¿Vale? O sea Simplemente le das a un botón Y se despliega sola Pero luego tiene Que esta Luego sí que la puedes manejar tú Pero bueno De hecho esta tiene un truco ¿Vale? Porque yo esta ahora Me vengo aquí ¿Vale? A ver si me sale bien A ver si me sale bien Como hay que decirlo ¿Vale? Ahí Yo lo quito Y Te vienes Le das a la E Como para subirte a un coche ¿Vale? Y le das a desplegar Entonces en el momento que se despliega Si que se pone a ras del suelo Si no lo estarías desplegando con el trailer O sea con el camión Y no se pondría bien ¿Veis? Más o menos está bien cerca Esta está chula ¿Eh? Yo en esta sí que me he subido Y esta es divertida Esta me lo pasé muy bien La verdad De hecho parece como el tag Liliana este ¿Vale? Ya está Se pone eso Perfecto Ahí Maravilloso Pues ya estaría Detrás no se pone nada Vale La cosa es que luego aquí ¿Veis? Tenemos Esto para Hacer que desearla Vale Pues vamos a poner Una más Vale Esta la tenemos aquí Y si mis cálculos son correctos Llegan hasta aquí De hecho Aquí no tengo yo para ponerla Aquí Vale Ya me va bien Que no esté tan pegado aquí Bueno un poquito Sé que lo podríamos mover Incluso ponerlo más recto ¿Vale? Un momentito A lo mejor Algunos de vosotros No os gusta esto Pero es que Así por lo menos ¿Esto está recto? Parece que sí Pero no está recto Yo y mi simetría De verdad que yo Creo que con Vegetta Me llevaría muy bien Si los dos Hiciéramos una serie En Minecraft Creo yo Que estaríamos todo el rato En modo paranoico En plan No es simétrico Vale Esto ya está Ahora me falta Esto de aquí ¿Vale? Que esto se va a colocar Por todos lados No sé si es este El que tengo que poner No Este no es Es Este de aquí Vale Que bueno Esto se va a ir poniendo En todos lados Voy a Mientras se ponen los hierros Voy a traer Otra Atracción de mi entra Vale Perfecto Hemos montado esta Y ahora veis que esta Ya se está montando Ahora tenemos que apretar aquí Vale Que se vaya uniendo Poco a poco Y cuando podamos Vale Vamos a ir abriendo esta Y luego Abriremos esta Así De hecho Incluso No esta no Primero esta Esta atracción Y esa de ahí Para mi es una de las mejores Bueno Y aquella de allí Al final También Están empezando a ser Una de las mejores Para mi Vale Perfecto Esto ya está montado Ah bueno Se está montando aquí ¿No? Vale Pues vamos a empezar A montar esta Espérate Me voy a quitar Lo de la velocidad Porque es que si no A ver Que yo me aclare Esta a veces La intento montar bien Pero me cuesta No Esta no es Es esta ¿Verdad? Ajá Perfecto Vale Y una vez Que esto está Claro Este Esta cosa De aquí atrás No se puede Mover Bueno Pues nada Es que Yo os prometo Que hay algo Que Yo creo que Si Bueno Vamos a mover Esta ¿Vale? Para empezar Y mientras Eso baja Vamos a continuar Montando más A ver Que yo me aclare Esto Es A ver Si yo Aprieto aquí No Esta no es Esta tampoco ¿Es esto? Si Perfecto No se si ahora he puesto Una O que Pero bueno Que esto se vaya Montando Incluso Perfecto Incluso Esto Ya lo podemos Colocar Porque es la parte Esta de aquí Y Apretamos aquí Que por lo menos Se tape esta zona Y bueno Eso Mientras se va montando Eso ya está ahí montado Perfecto Es que no sé Es que no sé por qué No se me monta Ah mira ahora No lo veía Mira veis Ahora ha aumentado Un poquito más No sé si Vale ahora allí Y ahora allí Ahora Perfecto Vale ¿Qué más? Hay que bajar Esto Por lo tanto Esto A ver Que yo me aclaré Vale Esto siempre se tiene que traspasar Porque no hay otra manera Vale Por cierto Que rápido se mueve este ¿No? Vale Esto ya está así ¿No? Pues ahora Conectamos esto Junto con esto Vale Yo creo que al fin y al cabo Que primero es mejor Montar esto de aquí Vale Me vengo aquí Ahora Esto por aquí ¿Veis? Que esto no Apretamos aquí Que ahora esto Se va a colocar bien Abrimos esto Que ahora se abrirá este Venimos aquí Y más de lo mismo Perfecto Vale Esto ya está Ahora ¿Qué hay que hacer? Hay que mover eso Pero antes de eso Hay que mover Esto de aquí ¿Veis? Y Esto Y esto Vale Eso ya se ha colocado ahí Esto también Me faltan estas vallas De por aquí Que no Todavía no Esto por aquí Esto por aquí Ay es verdad Me falta Esta de aquí Una Y Dos Y ahora Con esto Montamos Esta parte de aquí Al principio Se tiene que empezar A montar más Ah vale 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 Ahora Montamos esto Montamos esto Vale Pues Este Ya estaría montado Bueno Me falta desplegar Esto de aquí Vale Y Y ya estaría Este ya está montado Me gusta Este está Bueno Este no O sea Yo he dicho que este sí Pero este no está montado Vale Vale a ver Que más Claro es que todavía Se está montando Aquello Esto por aquí Esto por aquí Eso es aquello de allí Ahora esto Aquí Vale Y ahora Por cierto Esto lo vamos a mover Y esto también No roza ¿No? Vale Más rápido Es lo que me interesa Vale Y este ya lo han puesto Hasta aquí entero Que eso Me gusta Incluso Ahora Con esto Vale Que se vaya desplazando Para allí Y Yo no sé si es que este Lo han modificado De que esto Gire más rápido O qué Pero Guardo choca ¿No? Ostras Que se abre para allá Y Vale Perfecto Vale Esto ya es uno Ahora me falta Este no Vale Creo Que tengo que venir aquí Es que hay algunos Que cuesta Y ahora Este de aquí No Este no Bueno Vamos a abrir esto Es que creo que está En el otro lado Esto lo descubrí Hace poco Entonces Vale Aquí hay algunos botones Este se despliega Pero Yo lo que quiero es Ahora Vale Es que los dos botones Son estos dos de aquí Que no sé por qué Los han puesto ahí Y ya está Ahora se empieza a montar Cuando acabe Pondremos la parte esta Que queda aquí Eh Y este ¿Por qué lo estoy moviendo? ¿No? Ahora Uy Dios Vale Ahora este por aquí Y esto Por aquí Ya digo Acabaremos de montar esto Y dejaré el episodio Y dejaré el episodio por aquí Hemos montado este Hemos montado ese Hemos montado este Hemos montado este Seguramente continúe Bueno Puedo traer otra atracción más De mientras Que la pondría allí Pero bueno A ver De mientras que esto ya Eso Pues apretamos aquí Que se vaya colocando esto Un poco más Simplemente necesito Que esto lo pongan allí Es que esto va tan lento Vale Voy a traer una Vaya por Dios A ver Ahí Que se monte Espérate Porque creo que Vale 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 Perfecto Este me gusta Este está bastante chulo De hecho esto fue uno De mis primeros De mis primeros De estos Atracciones que tuve Vale Genial Voy a traer el que queda Y ahora vengo A ver ¿Esto cómo va? Esto todavía se está poniendo Vale Más o menos Más o menos Espérate Ahí Buah Perfecto Perfecto Vale Vale Quitamos esto Ahora yo Aquí Quito esto Y en principio Tiene que ir clavado Eso se mueve ahí Se tiene que subir eso Perfecto Este sí que estaría guay De ir apretando cruces Y que se fuera montando Pero bueno Ya una vez que ya te has acostumbrado A esto Vale Ya está Lo hemos clavado Lo hemos clavado Lo hemos clavado Perfectamente Vale Pues nada Pues otra atracción Más montada Y ahora A ver si conseguimos Montar este Vale Apretamos por aquí Amigo Esto que se lo lleve para allá Esto que tal Esto ya está todo bien Ahí Me faltará Montar esto de aquí ¿Dónde está? Aquí Precisamente está aquí Mejor Vale Eso que ya está ahí Esto No Aquí Hola es verdad Me ha faltado este Espérate No Este no es Esto Que son los palos estos Y ahora Ahí Perfecto Y ahora Una vez que esto Se va para allá Vale Venimos aquí Colocamos estos Que son las esquinas Que esto es básicamente Para que no se queden Encaquillados los coches Aquí Me faltará traer la taquilla Y ahora Eso ya está Colocado Y Os voy a hacer una pregunta A ver vosotros Que opináis Bueno esto ya lo puedo quitar Vale Creo que me tengo que venir aquí Uy Que me salgo Y Ahí Vale Decidme una cosa Vosotros Que es mejor La de esto Así En plan Que la gente pueda entrar por aquí O Espérate ¿Qué era este? O con vallas Lo que pasa Lo que pasa Que estas vallas Tapan Todo esto Y solo dejan Una entrada Por aquí Vale Bueno Aparte Dicho esto Voy a apretar aquí Esto que es mini Fijaros Los autos De choque Están todos Aparecados Bueno Esto lo voy a dejar Que se tape Pero bueno Hemos montado esta Esto Y esto Buah Es que esta está Chulísima Me encanta Vale Pues nada Nos veremos En el siguiente vídeo Con más y mejor Así que un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós